Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda Comenzamos. Un ex guerrillero de las FARC se atreve a dar descripciones sobre el negocio del narcotráfico en el Frente 15 al sur del país. En la entrevista con el periodista Alexander Oyola, el desmovilizado, dice cómo la subversión negocia con campesinos e indígenas donde hay pistas para sacar la droga y da nombres de comandantes de las FARC y también de un político que, según él, están involucrados con carteles de la droga de México. Este personaje de la fotografía es John Edward Monge Alvarado, exalcalde de Milán Caquetá, fue detenido por las autoridades en agosto del año pasado por supuestos vínculos con carteles de la droga de México. Y este es guerrillero del Frente 15 de la FARC. La población civil se está cansando de toda esta manipulación. Dice haberlo visto en varias oportunidades haciendo negocios con sus comandantes. Siempre era el puente entre la FARC y la mafia al cartel de él estaba en esa, le dieron el nombre de John Edward Monge. Él era alcalde de un municipio en Caquetá, de Milán. Hacía aparte un cartel de la mafia de México. Tenía contacto directamente con los comandantes de los frentes. En el negocio de los estupefacientes hay jerarquías. De por sí cuando llegan los mafiosos de otros países o carteles de otros países, le entran a negociar directamente con los comandantes de los bloques, que son los que tienen a disposición seis, siete o ocho o más de diez frentes. Buenas tardes. Quien da esta entrevista y llamaremos David, conoce muy bien los departamentos de Caquetá y Putumayo. Como se dice popularmente, sabe dónde ponen las garzas en el negocio de la ilegalidad. El campesino está cosechando este producto a 45 días de corte a corte. Él está entregándole ese producido a la organización o a la guerrilla que está dentro de esos lugares. La guerrilla llega y les dice, bueno, yo le pago gramo a 1.700 pesos o a 1.600 o a 1.500. Y ella inmediatamente tiene negociada a otro precio ya con el cartel que llega allá. Puede ser a 3.500, a 3.000 pesos, porque hay diferentes formas de negociar. Alex David es considerado una ficha clave para las autoridades en la identificación de zonas y personajes vinculados a este negocio. Tiene claro quién manda a quién en el sur del país. Joaquín Gómez, pues el mandante del sur. Fabián es su alterno de Joaquín, pero Fabián él ha tenido más contacto con las mafias, mafias de cuando él era mandante del 14. El dinero del narcotráfico sacó de curso y desde hace rato a la guerrilla de la FARC, comandantes ya hoy difuntos como el mono Jojoy, en una capacitación a los guerrilleros, les advertía. Una serie de regalos de cadenas y anillos que está prohibido usar, todo por cuenta del narcotráfico. El pleno lo que dijo es que no hay que suspender, camaradas. Y estoy hablando de un bloque de frentes que tiene esa conducta. Unas mujeres y algunos mandos que salen y compran lo que les parece, mientras que las demás no tienen. Además, él fue testigo de cómo entraban y salían las avionetas para llevar la mercancía. Las pistas son carreteras de corregimientos, no tan clandestinas, porque algunas están al servicio de la población en el Caquetá. Dos concentran la atención en este momento de las autoridades. Por ejemplo, en el municipio de Montañita hay dos pistas que son muy reconocidas, es la pista de Arenosa Alta y la pista de La Holanda Baja. Ya la otra está en el municipio de Solano. En ambos lugares, mire cuando llegaron avionetas, fue en Arenosa Alta y La Holanda Baja. Puedo hacer 1.500, 800 hilos en un solo viaje. Usted fue testigo directo de cómo es el narcotráfico al interior de las FARC, pero igualmente usted comió, bebió y se vistió con dinero de la ilegalidad. ¿Usted nunca se consideró un narcoterrorista? No, porque siempre se llegó a mirar y decir, esto es mío. Porque si le daban a uno la alimentación y viniera fuera a comprar productos o recursos por parte del narcotráfico o al vistuario, eso uno no lo sabía. Bueno, después de ver este reportaje, ¿qué opina usted? ¿Termina siendo todos estos guerrilleros de las FARC narcoterroristas? Pues, ¿sobreviven de ese dinero? Escríbanos aquí a nuestras redes sociales, Facebook o Twitter que es arroba testigo directo. Hacemos una pausa y ya regresamos. En segundos, Misión Medica mejora estilo de vida a niños que no contaban con servicio de salud. Una sonrisa de un niño de Colombia no tiene precio. Se queda grabado en el corazón. Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter, arroba testigo directo, en Facebook testigo directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com.